Habíamos llegado al convencimiento de que si nos facilitan una fórmula que efectivamente lo es, tiene que tener esa estructura. O bien es una fórmula atómica, o es la negación de una previa, o es la composición binaria de dos previas. A esto se le puede llamar teorema de análisis único, o teorema de análisis unívoco. Vamos a usarlo. Es decir, si nos facilitan una fórmula, tendríamos que intentar localizar qué es lo último que hemos hecho para construirla. El cerebro humano procesa muy bien patrones, y ahí se ve fácilmente, pero si fuéramos un sistema automático, tendríamos que intentar recorrer la fórmula e intentar, de alguna manera, averiguar qué es lo que hicimos al final para producirla. En este caso, lo que hicimos fue utilizar la conectiva bicondicional a partir de dos fórmulas previas. A esta conectiva, que es lo último que se usó para generar la fórmula, se llama conectiva principal de esa fórmula, y los dos fragmentos que necesita una conectiva binaria serían las subfórmulas de esta fórmula. Si ahora nos situamos en la subfórmula izquierda, puesto que es una fórmula, también tendrá su conectiva principal, en este caso ha sido una I, nos situamos en la subfórmula izquierda de esta nueva fórmula, y tratamos de ver su estructura, y resulta que es una fórmula atómica, ya no tiene I estructura interna. Y la otra también, si nos vamos a la otra subfórmula, pues también resulta que es el O de dos fórmulas previas, y cada una de ellas resulta ser una fórmula atómica. A este proceso de descomposición en subfórmulas, a esta forma de hacer las cosas, le llamaremos una búsqueda recursiva, y al final hay que garantizar que tocamos fondo, y esto se garantiza porque los trozos de las fórmulas, las subfórmulas, son cada vez más pequeñas, y puesto que la fórmula global inicial era finita, si vamos partiendo en trozos cada vez más pequeñitos, al final tocamos fondo, al final llegamos necesariamente a fórmulas atómicas. Si nos facilitara una fórmula mucho más grande, mucho más extensa, a lo mejor es más complicado de un simple golpe de vista ver cómo se ha formado. En todo caso, si recordamos cómo es nuestro teorema de descomposición, resulta que el NO de una fórmula muy compleja, o la conectiva binaria de dos fórmulas muy complejas, dentro de esas fórmulas complejas puede haber un montón de paréntesis que se abren y se cierran, pero la conectiva principal de la fórmula, ese NO, o esa conectiva binaria, que aparecen a más alto nivel, necesariamente ocurren después del primer paréntesis que aún queda abierto. Es decir, no después de dos o tres paréntesis abiertos todavía no cancelados. Vamos a hacer este tipo de análisis en la fórmula que nos facilita. Si contamos paréntesis, tenemos uno, dos, tres, cuatro paréntesis abiertos aún sin cerrar. Aquí hemos cerrado uno, nos quedan tres, nos quedan dos, nos queda uno sin cerrar. Esto sería un bloque, el bloque izquierdo de justamente la conectiva principal que hemos detectado en la fórmula, que es en este caso una O, es una disyunción de dos fórmulas previas. Si ahora analizáramos cada una de las subfórmulas de esta fórmula principal, también tendrían su conectiva principal. En este caso es un condicional. Si ahora analizamos las dos de manera recursiva hacia abajo, troceando cada vez más las fórmulas componentes, vamos al final a llegar a las componentes últimas de las fórmulas atómicas. Lo hacemos con la subfórmula derecha ahora. Y bueno, hay que fijarse, entre otras cosas, en que en este diagrama, que llamaremos árbol sintáctico de la fórmula, que nos muestra cómo ha sido compuesta, de todos los nodos, de todas las fórmulas, salen dos flechas hijas hacia abajo, salen dos hijos, dos nodos hijos, porque generalmente han sido conectivas binarias las que han aparecido. Cuando aparece una conectiva monaria, como el NO, que hay en el extremo derecho del árbol, sólo tiene un hijo ese nodo. Bien, hemos mostrado una versión del árbol sintáctico, de una fórmula. Esta es otra versión, en la que simplemente ponemos la conectiva principal. La de la fórmula completa es un O, tiene dos subfórmulas, la de la subfórmula izquierda es un condicional, a su vez se va descomponiendo otras subfórmulas, que van teniendo sus conectivas principales, hasta que se llega a las componentes mínimas, que son las fórmulas atómicas. Bien, el resultante de esto, el árbol sintáctico, el árbol de análisis de la fórmula, teóricamente, lo que interesa resaltar aquí, es que a una fórmula le corresponde exactamente un árbol, y a un árbol exactamente una fórmula, siempre y cuando se mantengan correctamente, que la subfórmula izquierda se representa en la parte izquierda del árbol, y viceversa. Por lo tanto, todo lo que digamos de un árbol determinado, lo estamos diciendo de su fórmula, y todo lo que digamos de la fórmula, lo estamos diciendo del árbol. Hay que resaltar que esta es la segunda gran competencia que vamos a trabajar en el apartado de sintaxis. Ya nos planteamos la capacidad que teníamos de generación de fórmulas, y ahora la pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿soy capaz de descomponer correctamente cualquier fórmula que me den, por muy extensa que sea, siempre y cuando tenga perfectamente bien colocados sus paréntesis? ¡Gracias! ¡Gracias!